¿Cómo están amigos? Soy Oscar Román para el 90.7 FM Diálogos Culturales. Me encuentro en el LATC con Javi, miembro de Latino Theater Company. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Recibiendo a todos estos artistas aquí en Los Ángeles. Aquí estamos, estamos celebrando nuestra cultura, estamos representando cada país en Latinoamérica y se siente un gran orgullo ver toda la gente que está aquí. Empezamos en 2014 con el Teatro Festival Nacional y después otro Festival de las Américas en 2017 y ahora en 2024 estamos como más unidos en celebrar nuestra cultura. Aquí en los Estados Unidos, aquí en el centro de Los Ángeles. ¿Cuántas obras ven o cómo hacen para sortear y elegir las obras que van a presentar? Sí, tuvimos un comité que se reunió. Tuvimos más de como 200 obras de todo el país hasta Puerto Rico. Y el comité se dividió como en grupos de seis. Un grupo, era un comité de 12 personas a leer cada obra y votar por esa obra. Porque no solamente es de la obra, pero también qué está pasando ahorita en nuestro país, qué mensaje queremos dar con el festival. Porque también no solamente es un festival de teatro, una de las cosas, un requisito de hacer parte del festival es de que tienes que ver cada obra. Es importante de estar aquí y ser parte del festival, ver cada obra representada en la compañía. Entonces, me gustaría que invitaras a los angelinos a que vengan a disfrutar el trabajo que han hecho ustedes y el trabajo que van a presentar nuestros compañeros. Sí, vengan, vengan a Los Ángeles Theater Center, aquí en el centro de Los Ángeles. Los jueves son solo por 10 dólares, por 10 dólares cada jueves. Estamos aquí tres semanas, empezamos el 24 de octubre hasta el 10 de noviembre. Vengan, no se la pueden perder. 19 obras representando México, Puerto Rico, el país de Estados Unidos, Latinoamérica. Un festival, se lo van a leer, muy padre. Pues ya escucharon a Javi, vengan y disfruten el teatro, porque el teatro es vida y cultura. Yo soy Oscar Román, nos vemos, hasta la próxima. Chau.